Y la experiencia fue muy buena, una porque me nombraron como capitán del equipo en la cual estoy muy orgulloso de serlo y muy orgulloso de tener este equipo que realmente es espectacular. Es una experiencia increíble, la verdad que bueno con las chicas veníamos de a poco y no veíamos la hora de lograr armar un equipo. Se logró durante todo el año pasado, fuimos probando con convocatorias hasta que se conformó este seleccionado. Fueron muchos nervios, mucha ansiedad, mucha incertidumbre, pero bueno a medida que fuimos avanzando en los entrenamientos, ganando seguridad, llegó el momento y todavía no me daba cuenta que ya estaba en competencia. Con el apoyo que tuvimos de todos los que nos rodearon, la verdad que hizo que la experiencia la podamos disfrutar y disfrutar cada momento, cada salto y muy orgullosos todos de haber representado a Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!